En una articulación política y un convenio que hemos firmado con ARSAT y con el Ministerio de Planificación, las tres partes somos las que estamos trabajando en la digitalización de estas 150 salas que se digitalizarán en 3D y 2D, en 4K o 2K, que son los niveles de definición, según la dimensión de la sala. Son salas de todo el país y esto tiene que ver también con la generación donde estamos llamando a licitación también para el software de programación porque no mucho tiempo las películas llegarán a las salas vía satélite, no más soporte físico, sino que serán transmitidas a las salas, entonces estas salas van a estar conectadas como para recibir también vía satélite los materiales, las películas. Ese proceso en el mundo se está dando de manera discriminatoria porque las pequeñas salas no pueden digitalizarse por el costo del equipamiento, que además una parte del equipamiento es importado, en Argentina por suerte tenemos cerca de 30 empresas que están empezando a producir insumos y todo lo que se necesita para digitalizar las salas en lo que tiene que ver con sonido, servidores y demás, pero bueno, la decisión política en Argentina es que justamente estas pequeñas salas, a la misma manera que se hizo con la televisión se digitalicen antes, en televisión tuvieron los conversores y el acceso a la televisión digital los sectores de menor poder adquisitivo y en este caso va a ser lo mismo, son 150 salas que si no fuera por este programa no se podrían digitalizar. En el territorio nacional todo lo que se exhiba en las salas, películas, avances de películas, cortometrajes y espectáculos y publicidades van a tener que pasar por esta base de contenidos que es la que se va a la que estamos en este momento armando junto con ARSAT esta base va a tener su central en Benavides, desde donde está instalado ARSAT nuestro satélite nacional y se va a transmitir, todas las películas nacionales se van a transmitir desde ese satélite al territorio nacional y en un futuro cuando esté ARSAT 2, más o menos en un año y medio, dos años se va a poder transmitir a toda Latinoamérica. Gracias por ver el video.